Al monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia y a veces cuando se cansa se hace el malo y asusta. No pasa nada mientras baile con las manos, aunque es un monstruo no se nota demasiado. Y si las manos ya no giran como trompos, no te preocupes, sigue bailando con los hombros. No pasa nada mientras baile con los hombros, aunque es un monstruo no parece peligroso. Y si los hombros ya se vuelven de madera, no te preocupes, sigue moviendo la cadera. No pasa nada mientras mueva la cadera, aunque es un monstruo no te pone cara fea. Si la cadera ya no se quiere mover, no te preocupes, sigue bailando con los pies. Esperá, esperá. Che, ¿qué pasa? ¿Siempre interrumpiendo vos? No, no, es que parece que el monstruo de la laguna se cansó de mover los pies. Que te asusta despacito, que te asusta un poco más, que te asusta fuerte, para bailar esta cumbia hay que ser valiente. No pasa nada mientras baile con los pies, aunque es un monstruo, ves que no te va a comer. Y si los pies ya se duermen descansados, no te preocupes, sigue moviendo la cabeza, pero no rima. No pasa nada mientras mueva la cabeza, pero es un monstruo y está lleno de sorpresas. Cuando la panza mueve de acá para allá, le pesa tanto, que se cansa de bailar. Viene para acá, ay qué miedo da, viene para acá, a esconderse ya, viene para acá, que te va a encontrar. Y cuando te encuentre, que te asusta despacito, que te asusta un poco más, que te asusta fuerte. Para bailar esta cumbia hay que ser valiente, viene para acá, ay qué miedo da, viene para acá, a esconderse ya. Viene para acá, quiero a mi mamá, viene para acá, no voy a escapar, chau. Viene para acá, ay no quiero mirar, viene para acá, no, no juego más. Viene para acá, que te va a encontrar, y cuando te encuentre. ¡Chau! Yo no soy malo, solo cuando me canso, vino el monstruo, y nos asustó. ¡Salgan ya, que si no, las voy a comer! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?